Así que, mi vida, vámonos, para no seguir importunando. Ven. Muchas gracias. Al contrario. Gracias. Nos vemos. Perdón, sí, huelo a perro, ¿eh? Tantó conocerte. Ahora entiendo mejor todo, ¿eh? Gracias, igualmente. Oye, qué buen detalle tuvieron a comprar cosas para los demás. Qué bueno que te gustó la sorpresa. Pero ya, los importunamos mucho, nos vamos a bañar en la escuela, ¿te parece? Sí, 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 claro, yo las acompaño de este lado. Uy, baby. Que les vaya bien. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. De mi vida. Hasta luego, gracias por el detalle, ¿eh? ¿Me puedes explicar qué fue esta visita? Yo no hago obras de caridad. Pues no estaría mal que empezaras, mira, te acaban de dejar mucho material. Vente, Marli, te voy a dar de comer. Vente, vente. ¿Quién tiene hambre, eh? ¿Quién quiere comer? ¿Quién es el perro más guapo? ¿Listo? Ahora andas gastando en ropa nueva que ni es para ti. Ay, no me regañes, papá. Sí, sí te regaño. No, porque también me llegó la notificación del gasto que hiciste en el antro. Tú me diste permiso para salir. Pero no para que coseras la borrachera. De seguro fue ese Iván que se aprovechó de lo que sientas por él, ¿verdad? No, papá, yo decidí encargarme de la cuenta y no veo nada de malo en que me haya dado el gusto. Pero si tú ni tomas. Bueno, pero me eché mis refrescos. Sigo sin beber alcohol, papá. Pues no voy a consentir que sigas dejando que un vividor te exprima. Te voy a limitar el dinero, ¿eh? Pero, papá, ese dinero es mío. Es la herencia de mi mamá, no me lo puedes quitar. Mira, yo soy el albacea y no voy a dejar que te lo acabes tirándolo a la basura con ese vividor. No me lo voy a acabar. No seas exagerado, papá. Mi nieta tiene razón, Gabriel. Está siendo muy exagerado mi codo. Mamá. Ajá, exactamente. Soy tu mamá y a mí no me puedes prohibir nada. Así que si tú quieres la felicidad de mi nieta limitarla, pues no te lo voy a permitir porque me tiene a mí. Y yo le voy a dar todo el dinero para que no se quede con el gusto de nada. Eres una solapadora. Sí. Y tu cabeza dura. ¿No ves lo contenta que está tu hija? Mira, no es eso. Es que no se da cuenta que la están utilizando. No, papá. Soy fea, pero no tonta. Tengo claras las razones por las que Iván se acercó a mí. Pero tengo todo el derecho de cambiarlas. De aprovechar la oportunidad para que me conozca. Y vea que la fea primera imagen que tuvo de mí solo es eso. Una visión. Porque además tengo valores y sentimientos que lo pueden conquistar. ¿Estás soñando? Sí, papá. Pero tengo todo el derecho de luchar de la manera que pueda para hacerlo realidad. Y yo la voy a apoyar para que dejes de sentirte tan indispensable. Qué buena idea tuviste. No cabe duda que eres súper buena onda. Gracias. Igual podemos recolectar más en los divinos. Hola, Berrugás. ¿En serio que el hechizo para convertirte en una anciana fea para envenenar a Blancanieves a ti te quedó permanente? Mejor deberías aprender de Mariana, que tiene un gran corazón. Claro, pero el corazón no se ve en las fotos. Ni se comparte en los perfiles para obtener likes. Nadie, ¿en qué decirte? Creo que las sonrisas de los compañeros valen mucho más que likes. Claro, porque eres fea y te tienes que conformar. Ay, Berrugás. Adiós. Te cuidas. Parece que Nadie no se cansa de molestarte. Pero yo tampoco me canso a defenderte. Ey, ¿qué hacen? Nada. Es que la directora me dio permiso de montar este stand para apoyar a la Corede. ¿Qué es la Corede? Pues se me ocurrió fundar la Comisión para la Recolección de Dispositivos Electrónicos, celulares y tabletas que no utilicemos y los podamos repartir a quien los necesite. Ok. ¿Tú también te vas a burlar? ¿Qué pitos tocas? Soy amigo de Mariana y la voy a defender de gente como ustedes. Pues para ser su amigo la defiendes con mucha pasión, ¿no? ¿Estás celoso o qué? ¿Celoso yo? Quisieras que estuvieras celoso de alguien como tú. Iván. Iván. ¿Qué pasa si tarado? Estoy de acuerdo contigo. A mí también me pareció que se puso celoso. ¿Estás celoso o qué? Iván. Iván. Iván, pélame. Ya, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues me dijiste que querías verme hoy. Pues yo te dejo muy distraído. Ya, luego te lo recompenso. Voy a sacar a pasear a Marley. Oye, pero el perro no ha venido a pedírtelo. Pues no, pero yo tengo un compromiso con él y lo voy a sacar a pasear. Marley. No, me la vuelves a hacer. Ah, pensé que ya te habías ido. No, es que te quería pedir prestada tu sudadera porque hace mucho frío. Sí, llévatela. ¿Y Marley? Se quedó allá afuera tomando agua. Oye, me voy a meter a bañar, ¿eh? Luego nos vemos. Sí, bye. Marley. Ven, chiquito, ven. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, perro? Marley, ven. Ven, te voy a llevar una sorpresa. Marley. Marley. Marley, ¿dónde estás? Ahí estás, Marley. Qué bueno. Ven, ven. Ven aquí. Corre, corre. Claro, ahora no me ladras porque vuelo a Iván, ¿no? Ven, Marley, vamos a dar un paseo. Me va a gustar mucho, pero mucho, mucho. No tanto como me va a gustar a mí, pero lo vas a disfrutar. No te preocupes. Ven, vamos a pasear. Quieto, quieto, quieto. Quierecito, quierecito. Ven, mira, ven. Vamos a caminar y vamos a ver qué pasa. Ah, perfecto. Mira, aquí es mi oportunidad de deshacerme. Ven por ella. No regreses nunca. Bueno, pobrecito. Adiós. Hasta nunca, perrito. No regreses nunca. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Marly! Marly, yo ya te hacía perdido. Y se hubiera perdido si no me lo encuentro. ¿Qué pasó? Me encontré ladrándole a una camioneta que estaba en el semáforo. Me acerqué y el conductor se bajó extrañado de que lo venía persiguiendo. Le dije que yo la conocía y, pues sí, le estaba ladrando la camioneta. Nos asomamos y, pues, encontramos esta sudadera. Esta sudadera es mía. Seguro Marly pensó que iba detrás de mí o algo. Pues yo lo traje porque pensé que se había salido por accidente. No, no, no. Ningún accidente. Nadine salió de aquí con esta sudadera. Esto fue a propósito. ¿Y por qué Nadine traía puesta tu sudadera? Pensé que ya no andaban. Digo, por los besos que nos hemos dado. No, no, no. Y ya no andamos. Solamente vino a recoger unas cosas que dejó aquí y le presté la sudadera porque tenía frío. Mira, no pienses mal de Nadine. A lo mejor se salió y dejó abierta la puerta sin querer. ¿En serio le estás defendiendo? Lo que quiero es que no generes resentimientos contra alguien que fue tan importante para ti y, pues, que la recuerdes bonito. ¿Verdad que sí, bonito? No, sí, mira. En serio que eres increíble. Piensas mucho en los demás. No. Ahora mismo me vas a explicar por qué quisiste que Marley se perdiera. No, tú eres el que me vas a explicar este video que compartieron, en el que estás beso y beso con la verruga. ¿Qué? Pero, pero, ¿cómo? Si se supone que estábamos en el VIP. Uy, pues, seguramente alguien debió seguirte y compartir el video. ¿Estás haciendo un experimento con la verrugaz? Porque no creo que te guste. Digo, me tienes a mí, ¿no? Ay, Nadine, ven, vamos a hablar solos. Ah, no. Me humillaste ante todos, ahora ante todos me explicas. Lo intentamos, Iván, pero el amor no se puede esconder. El amor no sea ridícula, niña. Nadine, no le hables así. ¿Le estás defendiendo? O sea, ¿sientes algo por ella? No, claro que no. Entonces, dile que te acercaste a ella por una apuesta, por venganza, por lástima, pero que por supuesto que no fue por atracción. Pues, no pensé que fuera necesario aclararlo, porque es evidente que yo no puedo sentir nada más que desprecio por ella. Pero si eres tan estúpidamente romántica, entonces te lo aclaro. Me acerqué a ti para sacarte provecho. No me creas tan estúpida, eso ya lo sabía. ¿Ah, sí? ¿También sabías que me dan asco tus besos? ¿Que jamás tendríamos algo en serio? Yo ando con Nadine, y no le llegas ni a los talones. Iván, ya no es necesario. Ah, no, verrugas, ahora te quedas hasta que se te quede esa fantasía loca de la cabeza. Por favor, fuiste muy brutal creer que me podías interesar. Lo único que se puede sentir por la verrugas son ganas de vomitar. Lo que uno tiene que hacer porque se hacen ilusiones baratas con uno, ¿no? No, hija, no. No te eches la culpa. Tú debes sentirte orgullosa de que lo intentaste. No, abuela. Yo tuve la culpa por creer que podía cambiar la manera en que me miraban cuando tenía que ser al revés. Siéntate. ¿Qué importan los sentimientos si lo único que cuentas son las apariencias? Y la mía... La mía deja mucho que desear. Hablas así porque... porque estás dolida. Pero la gente buena no tiene por qué dejar de ser buena por las reacciones de los demás, mi vida. Esa también es una frase idealista. Como las muchas que tenía en la cabeza y por las cuales me gané esta humillación. Pero voy a cambiar, abuela. Voy a mejorar mi aspecto para que jamás me vuelvan a humillar. Está bien que mejores tu apariencia, pero no por estos motivos. No a cambio de tus sentimientos, mi vida. Ya ni siquiera voy a pensar en ellos. Lo único que quiero es que no me vuelvan a humillar. Y si como te ven, te tratan, pues a mí me van a tratar increíble. Lo primero será quitarme esta cosa de la cara. Y voy a organizar una fiesta para que todos vengan y vean mi transformación. ¿Qué onda, papá? Bueno, Francisco, creo que yo ya tengo que retirarme. Sí, Gabriel, y te ofrezco nuevamente una disculpa en nombre de mi hijo. Te prometo que tomaré cartas en el asunto. Con permiso. ¿Por qué te estás disculpando mi nombre con un tipo que ni conozco? Ese tipo es el papá de Mariana y no porque su hija es la destrozada. ¿Ya te imaginarás por qué? ¿No me dejaste otra opción? ¿Tu opción fue convertirte en un vividor? ¿En aprovecharte de los sentimientos de esa muchacha para tu comodidad? Tú me orillaste de que eres un culpable. Mira, aquí lo tienes. No, no, no. Yo buscaba que te hicieras responsable, que vieras que las cosas se ganan, que no te sintieras tan confiado y te esforzar. Pero te fuiste por el camino fácil. Usar de una muchacha para tu beneficio y encima humillarla para que todo mundo se burlara de ella. No, no, no. Yo no te iba a dar el gusto de que vieras que me puedes doblar y solamente por un capricho tuyo. No aguanto la cabeza. Ya deja de chantajearme. Ya deja de decir que soy tu dolor de cabeza. No, 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 no. ¡Ya estoy harto, ya! ¡Ya! Papá. Papá, reacciona. Papá. ¿Qué te pasa, papá? ¿Estás bien? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Llama a una ambulancia! ¡Papá! Papá, no te mueras, papá. Papá, reacciona. Iván. Mariana. No esperaba que vinieras. No podía dejar de venir a decirte que siento mucho lo de tu papá. No tuve la culpa. Disputí tan feo con él que la presión se le disparó y le causó un derrame cerebral que lo mató. No te culpes. ¿Cómo creías que esto pasara? No está bien que estés aquí solo. María ha venido a estar conmigo. Ni Nadine, ni Rodrigo. Nada más tú que eres la que menos debería de estar aquí por la manera en la que te trate. Eso es lo de menos. Ahora mejor... Recupérate de ese dolor. No merezco tus palabras. Ni tu presencia. Eres tan buena. Mi papá me lo dijo y tenía razón. Todo va a estar bien, ¿sí? ¿Es neta lo que estoy viendo? Pues sí, ahora ando con Rodrigo. No, pues con razón no sabía nada de ustedes, ni porque se murió mi papá, ¿verdad? Y nos vengas con esas cosas, Iván. Rodrigo me contó que tu papá te cortó el dinero y fue por eso que te acercaste a la verrugas. Por eso, maldito. El que me dijo que me acercara a Mariana en primer lugar fuiste tú. Todo era un plan para quedarte con Nadine. Y lo logré. Hasta fui yo quien te grabó con la verruga si lo compartí. Sí, pero yo todavía tengo dinero, ¿eh? Claro, que no te va a durar nada. Digo, en manos de un inútil como tú y una frívola como tu mamá. Amigo, descendiste de nivel. Ya no estás a nuestra altura y nosotros solo vemos hacia abajo para despreciar. ¡Eres un imbécil! Sí, sí, sí soy un imbécil, pero ya me di cuenta. Voy a cambiar. Puedo cambiar, no como ustedes. ¿Qué seguro está de que puede cambiar y que fuera gripa imbécil? Ya, ya, mejor bésame y no te vayas a morder la lengua. Tú también, por favor. Voy a cambiar el agua para que te conserves igual de bonita. Virgencita, estoy tan arrepentido. Ayúdame a recuperar a Mariana. Ya me di cuenta de cuáles son los valores importantes de la vida. Muchas veces escuché a mi papá pedirte que le echaras la mano conmigo. Mi papá ya no está, pero yo quiero ser ese hijo que tanto quiso. Ayúdame a cumplir lo que tanto te pedía, por favor. Por favor. Por favor, señora. Déjeme ver a Mariana. Necesito pedirle perdón por haberla tratado como trapo. Ella es lo más bello que he tenido en mi vida. Mariana no quiere verte, Iván. En este momento está en una transformación física, emocional, mental. Yo me tuve que quedar sin nadie para darme cuenta de la maravilla que estaba perdiendo. Por favor, déjeme ver a Mariana. Este no es un buen momento. Espérate a la noche. En la fiesta que Mariana va a dar, ¿para qué hables con ella? No, pero ¿cómo voy a venir yo a una fiesta a la que ni siquiera me invitara? En esa fiesta, Mariana va a estar lista para escucharte. Y tú también. Sí. Sí, estoy pensando en Mariana. La fiesta seguro ya empezó y ni siquiera me invitó. ¿Tú crees que debería de ir? Bueno, solo porque tú quieres vamos a ir, ¿eh? Venga, vamos, Marley. Venga, vamos, vamos. Mariana. No cambiaste nada. Me dijo tu abuela que ibas a tener una transformación, algo así. Sí, en un arranque dije que iba a cambiar. Pero luego decidí que no, que iba a seguir siendo como soy. Lamento desilusionarte. No, no, para nada. Si vine aquí sin que me invitaras fue porque quiero pedirte una disculpa. Tuve que sufrir la misma humillación que te hice pasar a ti para entenderlo. Y no me daba cuenta que me estaba enamorando de ti. Bueno, sí me daba cuenta, solo que estaba preocupado por cosas que no valen la pena. Te quiero pedir perdón. Dame otra oportunidad, por favor. No, quizás piensas eso porque creías que me iba a poner bonita o que iba a cambiar, pero no, esta es la que soy. Tú no necesitas cambiar nada. Siempre has sido bella. Eres bella. Esta es la belleza que dura para siempre. Está bien. Te voy a dar una oportunidad porque yo también te amo. ¡Guácala, qué asco! Está vomitando los ojos. Tú cállate, perro. Ya me tienes harta. Pues es que Marley siempre ha visto lo horrible que eres. ¿Estás ciego? O sea, yo estoy hermosa. ¿No ves? No te va a durar nada esa belleza. Y al final, con el paso del tiempo, lo único que te va a quedar es la horrible persona que eres. Bueno, ya. Mucho tiempo gastado y nadie en cuando considero que esa boca tuya tiene algo mejor que hacer. ¡Cállate! Muchas veces escuchamos que el amor es ciego. Y no, no es que el amor sea ciego. Lo que pasa es que el amor nos ajusta a la visión para ver dónde verdaderamente está la belleza. Los motivos para amar. Y no es en la apariencia. No tiene nada que ver con lo guapo que podamos vernos. La verdadera belleza emana de una buena alma. Una manera de ser comprensiva, solidaria, generosa. y que logra transformar la primera manera en la que vemos la apariencia de los demás. Tenemos muchos prejuicios que hacen que nos equivoquemos en nuestras acciones. Y a veces la vida nos lo quita de una manera dura y dolorosa. Pero que nos abre la visión para que podamos seguir adelante con la compañía de esa persona, esa que es bella. Y esa es la belleza que dura para siempre. La Iglesia de Jesucristo